¿No te dio cosa ir dos chicas solas? Cero, o sea, tú vas súper segura, vas con tu amiga además, que vas con el guía, con el equipo de Viajes Carrefour. De hecho, más de una vez nos pasó es que somos un poco rebeldes y a lo mejor le decíamos podemos escaparnos que queremos salir esta noche a cenar a tal sitio y tal, y vamos tranquilamente. Hay como una historia, una leyenda negra, de los que la descubrieron murieron al poco tiempo porque dicen que era una maldición egipcia. Los gatos, en esa época, cuando si alguien era un descerebrado y mataba a un gato, tenía pena capital. Y si tú tenías un gato de mascota, ¿verdad? Yo creo que justo. Hola gente preciosa, bienvenidos a otro episodio del mejor podcast que podéis ver y escuchar. ¿Qué podcast es? Pues ya lo sabéis, fuera de lugar, el podcast de Viajes Carrefour presentado por una servidora, Mami Reporter. Como veis, hoy va a ser un capítulo un poco especial, yo vengo vestida guapísima, por cierto, de Cleopatra y aquí la mesa ha hecho un viaje en el mundo y nos ha traído una de las maravillas, una de las siete maravillas del mundo, la ciudad de Giza, donde podemos ver las increíbles pirámides, la maravillosa esfinge. Como podéis ver, hoy tenemos un capítulo especial Egipto. Antes de presentaros a los dos invitados, por cierto, guapísimos que tenemos hoy en el programa, os tengo que recordar que sigue activa la oferta que tiene Viajes Carrefour para que viajes a Egipto, donde tu acompañante tiene un 75% de descuento. Un viaje organizado por Dynamic Tours que os va a encantar. Podéis ir a la web de Viajes Carrefour o a vuestra agencia más cercana, pero daros prisa porque solo está activa hasta el 31 de marzo. Y ahora sí, os voy a presentar a los dos invitados de hoy. Tenemos por un lado a Teresa Vaz, influencer y modelo, y por otro lado a Alejandro Paniagua, que colabora y crea contenido para Viajes Carrefour. Aparte de muchas otras cosas. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, muy encantados de... Felices de estar aquí a hablar de viajes contigo. Sí, ¿no? Porque a los dos os flipa viajar, por lo que tengo entendido. Mucho. Teresa, para que la gente se ponga un poco en contexto, cuéntanos un poco quién eres. Bueno, pues yo he trabajado mucho tiempo de modelo. Empecé en Instagram, así como quien no quiere la cosa. Y ahora me dedico al 100% a redes sociales. Y pues hay veces que tengo huequecitos y puedo ir viajando e intento disfrutarlo todo lo que puedo. Para poder después compartirlo contigo y hablar de esto. ¿Cómo fue esa transición de dedicarte a la moda a pasar a ser influx? Bueno, fue un poco mucha suerte, la verdad. Porque en ese momento mi agencia de representación me dijo que me recomendaba abrirme un Instagram, bueno, un perfil en Instagram, porque el día de mañana las empresas mirarían los seguidores a la hora de contratar a las modelos. Y entonces abrí un perfil y empecé a compartir mis trabajos. Y como en ese momento no había casi nadie en Instagram, pues subían los seguidores súper rápido. Y a lo tonto, pues así fue. ¿Tienes como casi medio millón, puede ser, o algo así? Bueno, 400.000. Vale, bueno, está muy bien. Hoy día no es tan fácil subir seguidores. No, hoy día es más complicado, es verdad. En tus redes sociales podemos ver que has estado, bueno, con Viajes Carrefour has estado en Egipto, has estado creo en Jordania. Sí. ¿Dirías que viajar es una de tus pasiones? Pero 100%. De hecho, creo que a casi todo el mundo le encanta viajar. Es que es una manera de descubrir tantas cosas. Te abre muchísimo la mente, te diviertes, te ayuda a desconectar. Es que, claro, o sea, me encanta, pero me encanta además viajar para comer, como te contaba antes. Eso está bien, eso está bien. Es muy guay. Oye, Alejandro, a ti que te tenemos ahí como muy calladito con lo que a ti te gusta hablar, a ti te podemos ver viajando por todo el mundo en las redes de Viajes Carrefour. Si nos metemos, te vemos por todos lados. Pues tengo que decir lo primero, que es un placer para mí estar con dos referentes, como vosotras. Qué mono ese. Llevo más de cinco años, como siete o ocho por ahí, con Viajes Carrefour, viajando por un montón de países. Creo que la última vez conté unos 75, porque con Viajes Carrefour llegas a cualquier lugar. Y bueno, es verdad que si os asomáis a las redes de Viajes Carrefour, ahí me veréis. Y si os puedo dar alguna idea de viajar, pues mi son cumplidas. Y nada, también encantado de hablar de un destino que nos gusta tanto, tan misterioso como Egipto. Oye, esto de 75 países, ¿en cuánto tiempo? Bueno, la verdad que empecé a viajar desde pequeño. Mis padres me inculcaron un poco esa vena, ¿no? Me inyectaron directamente la pasión por viajar, aunque fuera en coche por España. Y a partir de ahí, ya en cuanto tuve un poquito de independencia económica, pues mi prioridad siempre ha sido viajar hasta hoy. Cuando tengo tres días, me voy a donde sea. Al final, mejor estar siete días en un sitio que no ir. Porque siempre hay gente que te dice, no vayas aquí, eso es demasiado poco tiempo. Siempre vemos gente que hemos estado hablando antes que te van a decir, no, pero este lugar. Al final, cuando vas, siempre descubres algo interesante. Y por eso, en cuanto puedo y tengo un suspiro, pues me voy lejos. Y al final, pues empiezas a contar países y me dan. Te dan, son muchos. Madre mía, yo creo que no sumo ni cinco. Qué triste. Bueno, ahora que os conocemos un poquito más, vamos directos con Egipto. Bueno, flipar con la pedazo de mesa, que es que me he quedado loquísima. Me da esta cosita poner la taza porque es una auténtica maravilla. Tiene arena de Egipto, de verdad. No, no, es increíble. Teresa, yo creo que tú fuiste con Viajes Carrefour a Egipto. ¿Con quién fuiste en ese viaje? Yo fui con mi amiga Rocío Osorno, en plan viaje de amigas, y fue una pasada. Estaba mirando justo aquí. Esto es que se ve casi del mismo tamaño, ¿no? Y yo creo que esto es más pequeño en la realidad. Las pirámides son bastante más gigantes. Es que fue muy impactante. Fue muy guay verlo en directo. ¿No te dio cosa ir dos chicas solas? Cero. O sea, tú vas súper segura, vas con tu amiga además, que vas con el guía, con el equipo de Viajes Carrefour. De hecho, más de una vez nos pasó es que somos un poco rebeldes y a lo mejor le decíamos podemos escaparnos que queremos salir esta noche a cenar a tal sitio, tal. Y vamos, tranquilamente. No pasa nada. En Egipto, bueno, hay un montón de templos, ¿no? Los tengo por aquí apuntados porque como no he estado... A ver si me invitan. No sé muy bien, pero es como Karnak, Templo de Luxor, Abu, Simbel, un montón, ¿no? ¿Con cuál os quedaríais? ¿Cuál es el imprescindible que alguien que vaya tiene que ver sí o sí? Para mí... A ver, perdona. A mí se me ha olvidado el nombre del que me gustaba. Bueno, mientras lo recuerdas. Para mí un fijo y una visita obligada es Abu Simbel. Todos conocemos las pirámides, la esfinge, la hemos visto en mil películas. Pero Abu Simbel no es tan tan famoso y es uno de los lugares a los que hay que ir obligatoriamente. Es una excursión que te obliga a madrugar y llegas al amanecer al lado de la presa Swan. Y es un templo gigante que tiene una particularidad. Lo tuvieron que rescatar de una zona donde ahora está la presa, hace no tanto como a mediados del siglo pasado. Y piedra a piedra lo reconstruyeron en una zona donde no iba a estar cubierta por el agua. Y luego también tiene una particularidad bastante chula que solamente el 21 de febrero y el 21 de octubre llegan los rayos del sol hasta el final del santuario y hay cuatro reyes que están representados, que son, si no me equivoco, Ramsés, Ra, Amón y el rey de la oscuridad, como del inframundo. Entonces, solo esos dos días los rayos del sol penetran y iluminan a estos tres reyes y el rey del inframundo como lo dejan ahí en la oscuridad. Y si va a ser esas fechas, pues oye, suerte que tienes de ver ese fenómeno. Y bueno, si puedo aportar uno más, el templo de Philae también es un templo muy top. Ese era. ¿Verdad? Ese era. Estaba pensando, además que se escribía un poco diferente, no sé. No se escribió Philae y estaba pensando cómo era. Es que es muy guay. Ahora se embarca, ¿verdad? Que está ahí como... Sí, es muy de peli. Muy guay. Es un templo que vas también, bueno, pues te tienen que llevar en una embarcación, ¿verdad? Está al lado del Nilo, ¿no? Está cerca del Nilo y te tiene, si no me equivoco, seguramente, bueno, recuerdo que sí. Y te llevan en barca y una vez desembarcas ves que es muy grande también, ¿verdad? Es un templo que sobrecoge, que está en medio del agua y eso también es... Es como una islita en medio del agua y es muy bonito, muy romántico. Es como que Abu Simbel creo que es de los más conocidos, el que más fotos he visto. Y claro, ya vas como predispuesto a que va a ser una pasada. Pero el de Philae, yo por ejemplo no había escuchado hablar y cuando llegué fue como, ¿qué es esto? ¿Qué barbaridad es esta? Tan bonita. Es súper topa. Además está construido en honor a la diosa del amor, a Isis. Qué bonito, si es que todo... Lo tiene todo, el templo de Philae también, muy top, un poco más desconocido, pero muy recomendable. Sí, qué guay, qué guay, nos lo apuntamos. Os quería comentar porque hace unos meses vino una chica, una influ, que se llama Rebeca Stones, que es una chica muy jovencita, bueno, también es escritora y demás. Y también viajó con viajes que refuer a Egipto, como yo. Y yo voy a seguir así todo el programa, ¿eh? No, es coña. Y nos hablaba de que para ella viajar, ir de viaje, bueno, con el viaje organizado, digamos, es muy guay para ella, lo prefiere porque te despreocupas de todo y vas con mucha más tranquilidad y puedes disfrutar mucho más del viaje. Todo eso, Teresa, ¿cómo lo ves? Es que, tanto para Egipto como Jordania, que estuve también con Viajes Carrefour, son sitios que hay muchas cosas que son muy desconocidas. Y quizás si no vas con Viajes Carrefour, te centras en ver tres cosas y te pierdes muchísimas cosas que me parecen súper interesantes. Y además que no tienes que estar con la pereza de organizar todo el planning con un idioma diferente. Es como que vas y solo te tienes que dejar llevar, tú te montas en el autobús y te van llevando a todos los sitios, la organización de las comidas, todo está ya cerrado. Entonces tú solo vas a disfrutar y a mí por lo menos me parece el mejor plan. Yo creo que también me apuntaría a un viaje organizado para despreocuparme de todo, rollo de todo hecho, todo hecho y simplemente disfrutar. ¿Sabes? Yo lo veo también. Tú eres más de ir a tu bola, ¿verdad? Me gusta mucho viajar por libre, pero también depende del destino. Es verdad que por Italia puedes coger un coche, una moto y vas por la costa de Chinqueterre o por Asia, que no ha cogido una moto, he estado por Bali o por un montón de sitios, pero Egipto yo creo que es un destino que es casi obligatorio si lo quieres disfrutar al 100%. Ir con una agencia, con Viajes Carrefour además, con esta oferta que tiene ahora, que si no vas es porque no quieres. Al final es un destino donde el idioma es diferente, donde probablemente no vayas con mucho tiempo de sobra, donde necesitas muchas comunicaciones interiores, coger vuelos internos, coger mucho el coche, porque al final los templos y las pirámides están en lugares muy diferentes del mapa y tienes que recorrer muchos kilómetros. Y la mejor fórmula para también saber lo que estás viendo, porque no solamente es ir y ver, sino que descubrimos templos como el de Philae u otros templos que a lo mejor no son tan famosos, gracias a este itinerario. Y luego vas con unos guías que hablan español perfecto. Yo saludo a Taya, desde aquí. Taya, hola Taya. Fue un guía magnífico y nos explica todo por qué está ahí, cómo lo construyeron, en qué fecha, por qué está puesta de esta manera esta estatua, por qué este jeroglífico te cuenta esto. Y al final no solamente ver, sino comprender lo que estás viendo y merece la pena. En este caso Egipto es un destino que 100% yo siempre haría con un viaje organizado. Vale. Has hablado del guía, bueno, has saludado a un guía que te gustó mucho. Y yo creo que, Teresa, tú también has mencionado algo en Insta de un guía que te tocó a ti. ¿Qué tenía ese guía de especial? Es que era muy encantador. De hecho, nos empezamos a ir en Instagram y todo y íbamos todo el rato hablando con él. Nos contábamos la vida de su mujer, sus cosas, pues era como un amigo más. Y él nos ayudaba a todos si teníamos cualquier duda, cualquier mínimo problema o queríamos algo en especial. Es que el hombre era como si fuera nuestro amigo. Nos echaba una mano en todo y eso era genial. Y al final le hicimos un poquito de amistad, en lo que dio tiempo en esos siete días. No, ocho creo que fue. Ocho días, qué guay. Si te toca a alguien así, mola, ¿eh? Es muy guay. Creo que cambia mucho la idea del viaje según el guía que tengas. Absolutamente. Chicos, cuando llegasteis a Egipto y visteis, estabais delante de las pirámides, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Se siente muy pequeño, ¿eh? Es como, ¿cuántos años lleva esto aquí? ¿Quién soy yo? ¿Cuánta gente ha visto esto antes que yo? Tal cual. A mí me pasó igual. Es un monumento que lleva ahí. Es como viajar en el tiempo. Hay otras cosas que ves y te pueden sorprender más o menos. A mí me resultaba un poco como la Torre Eiffel en París. Que vayas donde vayas de París, la ves siempre como gobernando la ciudad. Aquí un poco es como la frontera entre el Cairo, que es un poco caos. Al final es la ciudad más grande de África. Pero cuando llegas a las pirámides, como viajar en el tiempo, están mirándote solemnes. Es verdad que son gigantes, que hay bastantes turistas, porque es uno de los sitios más reconocibles del mundo. Pero es verdad que la miras, y a mí me da la sensación de no poder penetrar dentro de ella, porque es tan grande, es tan magnánima, si se puede decir, que te sientes diminuto y todos los secretos que aún hoy todavía no se han descubierto. Hemos visto películas toda la vida, ahora incluso Napoleón, que estuvo dentro de ella, y dices todos los secretos, todos los recovecos, los pasadizos que todavía no se han descubierto y por qué estarán ahí. A mí me despierta mucha curiosidad. Es un monumento que cuando llegas, no es que no decepciones, sino que a mí sobrepasó las expectativas que tenía. Pero además es que se ve desde la ciudad. Yo pensaba que estaban como en medio de la nada y de repente vas, ¿te imaginas? Vivir en el Cairo, vas paseando por la calle y estás viendo todo el rato las pirámides de fondo, es que es muy increíble. Y ojo que hay más de 120 pirámides en Egipto. Lo que pasa es que, bueno, hablamos de las más famosas, de la Giza y las... Pero ¿no te pasa que al ir con las expectativas tan altas, porque todo el mundo te habla de lo increíbles que son, te decepciona por lo que veo, ¿no? Es que es diferente. Yo creo que, no sé, yo cuando las vi en persona me parecían diferentes. O sea, es que creo que es indescriptible la sensación cuando llegas y dices, pero ¿cómo han puesto tantas piedras esta gente? A este nivel, en aquella época, solo estás pensando cómo ha sido posible, cómo lo han podido hacer. No sé, es que no decepciona en absoluto. Es muy impactante. Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, vamos a hacer un pequeño, súper, súper pequeño break para ir con la sección de preguntas rápidas con Mami Reporter, ¿vale? Que hoy solo tenemos cuatro, así que esto va a ser rápido, rápido. Vais tú primero y después Teresa, ¿vale? ¿Regatear en los mercadillos sí o no? Siempre. ¿Sí? Sí, pero absolutamente, absolutamente. Nunca aceptar al primer precio, jamás. ¿Pero por qué? Porque siempre te lo van a inflar cinco veces, a lo mejor. Y yo no. O sea, solo el agobio. Vale, toma. Paso. ¿A tú regatear no? No, me agobio un montón. Es que te puedes tirar un rato, echar la mañana en el mercadillo. Y hay gente que no vale para regatear, ¿eh? Claro, claro. Hay gente que... Pero tienes que disfrutar con ese momento, porque ellos lo llevan en la sangre. Es más, yo creo que se decepcionan si aceptas el primer precio. Dices, ¿de verdad? ¿Me has dicho que sí? Dice, pues regateame. Es parte un poco de su forma de vender. La verdad que... Además son muy teatreros. Están, ¿verdad? Muchas veces exageran un montón, como si se sientan ofendidos por darle menos precio del que le dicen. Pero lo llevan en la sangre y disfrutan, no os preocupéis. Qué curioso. ¿Y te lo suelen bajar mucho? Mucho. A la mitad. A menos. A menos de la mitad, vamos. Y muchas veces, pague lo que pagues, van a salir ganando siempre. Siempre, eso tengo claro. Qué fuerte, qué fuerte. Vale, chicos. ¿Volveríais a Egipto? También. Siempre. Así que si hay que repetir esta entrevista en Egipto, pues dejes Carrefour. Esquil Alejandro. Tiene unas ideas siempre. Buenísimas, tío. Pero buenísimas. Tú también, obvio. Yo sí, solo para ver las pirámides merece la pena. Que, ojo, dinos aquí, ¿cuántas veces has estado en Egipto? Es que no me acuerdo, tres o cuatro. Agüita, ¿eh? Es que ya hace mucho tiempo, pero sí. Es que es un pedazo de destino. Vale. Cleopatra, espérate que lo pronuncie bien. Cleopatra o Hatshepsut. Yo es que no sé quién es la segunda. Así que Cleopatra. Se ha notado, ¿no? Yo tampoco. Cleopatra, Cleopatra también. Bueno, si no me equivoco, son dos de las que gobernaron, dos de las reinas de Egipto. Y la verdad que también, bueno, ahora hemos estado hace poco celebrando el 8M. Son unas adelantadas a su época. Porque la verdad que gobernaban Egipto y se han hecho famosas por lo bien que administraron todo ese imperio. Y las dos muy top, pero es verdad que Cleopatra tiene más flow, ¿no? Más lambuja. Sí. Es como más conocidilla, ¿no? Cleopatra, que además estás puestísimo con el tema, ¿eh? Es que Egipto mola todo. Hay que aprendérselo bien, claro. Totalmente. Vale, la última. Tutankamón o Ramsés segundo. Para mí, Tutankamón. Para mí también. Además, hay que decir que tenemos hoy una recreación de la máscara de Tutankamón, que se puede ver en el antiguo museo. Todavía está... ¿Por qué eliges Tutankamón? Es que es su máscara. Es que, claro, lo vi allí, era como muy bonito todo, pero claro, yo tampoco tengo mucha información. Pero además, Tutankamón no fue como un superemperador, tuvo poco tiempo y no fue como la época más gloriosa de Egipto con él reinando. Lo que pasa es que tiene una historia muy chula que cuando descubrieron su tumba estaba todo como cubierto incluso por basura y no sabían que estaba ahí. Al final hubo muchos años con saqueadores de tumbas que se llevaban todos los tesoros, todo lo que había en las tumbas y claro, todo lo que podían, pues los sadrones lo sacaban. Sin embargo, estaba también escondida, de alguna manera, fortuita casi, que cuando la descubrieron... Y de qué manera, ¿eh? Me acuerdo de aquel sitio que... Es que te van contando historias todo el rato que te queda impresionado. Había como una pared... Es que no me acuerdo ahora bien, pero había como una pared de piedras que si la atravesabas para entrar en la tumba como que entraba... Y luego había maloficios también. Incluso si llegabas ahí, parece que hay como una leyenda negra de los que la descubrieron, murieron al poco tiempo porque dicen que era una maldición egipcia. Y esa máscara para mí es uno de los... del arte que más me ha impresionado nunca porque cuando la ves, realmente esto es una recreación que está chula, pero incluso cuando la ves en el museo, es como cuando vas a ver la Mona Lisa en el look, que al final no puedes tirar ni una foto y está en una cámara aparte. Esto es igual. La verdad que es una recreación que está bastante conseguida, pero si ves la real... Yo casi me emocioné. Dije, pero esto, qué guay, ¿no? ¿Cómo lo hicieron a mano hace... Imagínate encontrártelo dentro de las pirámides en el momento que se lo encontraron, como tuvo que ser eso. Es más, puedes ir hasta la tumba y ves la momia de Tutankamón, que me dirán unos 60, unos 50 como mucho. Eran mucho más bajitos en esa época. Y por eso tiene una historia que merece la pena descubrir un poco más. Y gracias a Taya, que nos contaba esto también hace ya años, se me ha quedado grabada a fuego y vas a otros sitios. Quita hacer unas fotos bonitas en lugares que molan, pero es que esto es otro río. Es que Egipto no es solo las pirámides. Qué pasada ya. Es que veo que hay... Claro, es que es impresionante. Bueno, hemos hablado de templos, pirámides, pero si tuvierais que elegir, ¿con qué os quedaríais? ¿Con la parte del Nilo y los templos o el Cairo y sus pirámides? Yo esta sí la tengo clara, la del Nilo. Es que cuando vas en el barco atravesando el Nilo es como si estuvieras viendo películas todo el rato. O sea, yo me levantaba por la mañana y tomaba el cafelito. O sea, es parte del trayecto. Tienes que bajar en barco por el Nilo. Y me tomaba el café mientras tomaba el solecito viendo el paisaje y yo decía, pero esto... Qué gusto. Es que no te lo puedo describir. Era una sensación que... Hay que vivirlo. Era todo muy romántico. Es que lo he dicho antes con el templo de Pilae, pero es que toda la parte del Nilo, los templos que hay alrededor del Nilo o en esa parte del trayecto, para mí fueron muy bonitos. Que se me queda grabada esa escena de... Es un río y a los lados está lleno como de palmeras. Te vas encontrando también animales. Muy bonito, muy bonito. Es que no te puedo decir otra cosa. Yo creo que ibas a decir las pirámides porque yo también me quedé con el Nilo. Es verdad que las pirámides es más famoso, por eso a lo mejor yo tenía esa sensación que las pirámides es algo que llegas te impacta mucho, es verdad, lo que hemos comentado. Pero es que el Nilo lo que dice ella es totalmente verdad. Al final yo pensé, bueno, es un trayecto de pocos días en un crucero para ir viendo los templos que están más cerca de las orillas, pero es que efectivamente un amanecer ahí parece que estás en un oasis alargado. Es un oasis infinito donde ves que hay unas palmeras gigantes y a lo mejor 10 metros detrás de un verdor que se te va la olla ves un desierto increíble y al final desaparece en el horizonte. Dices, pero es que parece que estoy navegando sobre un espejo. La verdad que es una imagen brutal. Luego ves las falucas, que son las barcas que tienen ellos de vela también. Tienes mucha información. Pero muchísimas. Seguro que te mudaste mi paluca. Escúchame, pero no sabía el nombre. Le tienes que quitar el trabajo al talla. Me da un día a venir con talla y vamos a contarlo. La verdad que es súper. Bueno, incluso hay barquitas de gente local, que no sé si te pasó a ti, que se atan con una cuerda al barco porque te están vendiendo siempre artesanía local. Entonces, incluso en la cuerda, con unas poleas, dices, venga, quiero ese bolso. Imagínate. Entonces los chavales lo suben con la polea al barco. Qué fuerte, ¿eh? Es que tienes que ir. Es muy, muy guay. Es muy guay. Además, si tienes la suerte de tener una piscina en tu barco, en la parte de arriba del barco, pero estás en la piscina viendo todo el nilo a tus espaldas, que es un río que va de sur a norte. Salen fotones, Salen fotones. Salen fotones en la piscina del barco con el nilo de fondo. Qué pasada, qué pasada. Te llueven los me gustas. Los followers, los followers. Y en conjunto del país, ¿qué es lo que más os sorprendió? Yo creo que la parte del nilo, de verdad. O sea, es que cada vez que hablo de Egipto es como que tengo esa imagen del río y la comida. Es que a mí me gusta mucho ir probando de todo y se comen muy rico. Hay de todo. ¿Qué se come ahí? Es que se conoce como lo más básico al final que es la carne, los pinchitos, por la calle que vas andando y te viene todo el olor a especias que te entra mucha hambre. Pero es que después hay restaurantes de todo tipo. O sea, es un país que ofrece pues, ¿cómo se dice? Es que ya, bueno. Mucha variedad. Culinaria muy buena. Una variedad culinaria. Una oferta gastronómica. Es que vengo con el jet lag que no estoy. Oferta gastronómica sensacional. Vengo con el jet lag que estoy que no estoy. Bueno, que yo he probado de todo por allí. O sea, que la gente no se centra en que solo hay pinchitos y carne y tal, que es que hay de todo. Qué fuerte. Y a buen precio, a buen precio también. También. Sí, te puede hinchar a comer. Eso es verdad. Vamos a hablar de un tema que creo que a ti te va a gustar que es el tema de la maleta y la ropa. Entonces quiero que me ayudes, ¿vale? Te voy a poner unos escenarios y tú me tienes que decir cuál es el look ideal. Tú también puedes participar, ¿eh? Tu opinión también nos interesa. Venga, va. ¿Cuál sería el look perfecto para los siguientes escenarios? Excursión para visitar los templos del río Nilo. A ver, vamos a partir de la base de que por mi trabajo siempre voy un poco más arreglada y me pongo algunas cosas que a lo mejor yo no veía en el resto del grupo, ¿vale? Porque normalmente allí la gente va cómoda, con zapatillas, porque también suele haber pues mucha arena. Pero, por ejemplo, ¿qué me pondría yo? Pues me pondría un peto. De hecho, creo que en esa excursión llevé un peto, una camiseta de manga corta, va cómoda, fresquita, suele hacer calor, aunque vaya en invierno, aunque por la noche refresque. Pero creo que sí, sería el outfit así más cómodo. Peto, vale. Peto me gusta. A mí el peto me vale también. Ay, ya no te iban a escuchar, pobrecino. ¿Qué te pondrías tú? Bueno, yo intentaría manga larga, porque es verdad que yo sí encontré algunos mosquitos, entonces parece que no, pero en Nilo siempre sí puede ser. ropa larga, aunque sea ligera, y zapato, yo suelo ir con botas. ¿Fuiste en verano? No fui en Semana Santa. Ah, yo creo que también. Sí. Pues creo que concedimos. Y bueno, al final, es verdad que por la noche, que por la noche refresca bastante. Eso a lo mejor piensas que va a hacer el mismo calor, pero hay una estilación grande siempre en los desiertos y por la noche es verdad que tienes que ir con alguna chaquetita. Vale, vale, ok, buenos consejos. Excursión a Guiza para ver las pirámides. ¿Qué os pondríais? Unos vaqueros. Es que sobre todo creo que es importante ir cómoda. Unos vaqueros sueltecitos y sí, una camiseta de tirante, una chaquetita, por si acaso. Es que las excursiones empiezan pronto. Hay unas que más, como la de Abusing Bell y otras menos, pero a lo mejor si empiezas a las 7 o 8 de la mañana todavía hace fresquito. Entonces vas con una chaquetita y después te la quitas porque a las 12 vas a estar asándote de calor. Y bueno, yo veo a esta gente con chanclas, intentad evitarlo porque es verdad que es una locura. Tienes que caminar siempre en las excursiones bastante y es verdad que a veces hay barro, hay polvo. Entonces bueno, puedes un zapato cómodo pero que sea duro para que te proteja y sobre todo si te metes dentro de las pirámides que no todo el mundo es capaz porque al final es un... Yo iba con botas con taconcito, ¿eh? ¡Ojo, eh! Yo bajé eso con tacon, pero con taconcito. Sí, sí, y lo bajé pero una temeraria. Botas duras, que te protegerían un poco bien. Con las botas iba muy cómoda. Con botas así cowboy. Ah, vale. De taconcito grueso, ¿no? Sí, de las que llevas al rocío. Esa es perfecta. Ahí tampoco te pican los mosquitos, ¿ves? Es verdad. Y dentro de la pirámide se hace frío. Entonces claro, es verdad que a lo mejor estás a 35 grados fuera pero te metes dentro, bueno, pues que sepas que a lo mejor ya tienes que ir un poquito más protegido y más abrigado. Ah, vale. No has dicho por qué lo de ir con el calzado cómodo porque para entrar en las pirámides... Bien apuntado. Eso es. Bueno, no, 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 no. Hay una rampita y tienes que bajar como lo explico en palabras, como de espaldas. No, de espaldas, no, queda raro. Como en cuclillas, ¿no? No son escaleras normales. Sí, también hay lugares que tienes que agacharte bastante y tienes que tener precaución porque ves poco. Hay rampas, como unos peldañitos pequeños y el espacio es reducido. Entonces te tienes que agarrar de cierta manera y los oyeis con tapatillas, no con botas con tacón. Bueno, fuiste divina y lo hiciste. Yo quería una buena foto. Vale, chicos, atardecer a orillas del sagrado Nilo desde el crucero. ¿Qué os pondríais? Es que hay... Cualquier cosa vale, ¿no? Hay las fotos, seguramente salen bonitas con un óptil para atardecer, pero ahí te quedas tan prendado lo que estás viendo, cómo se está poniendo el cielo rojo, que parece el sol del rey león cuando está saliendo en la película y se está escondiendo detrás del desierto. Es que es brutal, hombre. No sé, algo quizá fresquito del lino. No, vestido, vestido. El fotón, el fotón tardecer, el Nilo, vestido largo, fresquito y una chaqueta de vaquera. Pues yo lo firmo. Vale, venga. Me parece. Y la última tarde de relax a bordo del barco junto a la piscinita. La última tarde es una tarde de relax. Es que en bikini, pero por la tarde refresca, para estar tomando el sol. Además, yo creo que sí, a las cuatro o cinco ya estaba bajando el sol y ya hacía fresquete. A lo mejor en verano no, pero cuando yo fui. Pero bikini. Bikini. Bikini en la piscina. Ojo con la crema solar, porque el sol ahí es peleón. Ah, bueno, claro. Eso es importante, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Eso es fundamental. Que yo a veces soy muy descuidado, pero cuando te quieres dar cuenta de estar rojo te estás pelando. Así que eso también. Vosotros que viajáis tanto, ¿cuál es el indispensable? Que se me mueve esto doradito tan cuqui. ¿Cuál es vuestro indispensable para llevar en la maleta? O sea, algo que tenéis que llevar a todos los viajes, sí o sí. Uy. Crema hidratante de piel. Es que también se reseca la piel allí, bueno, en todos lados, pero sí lo notaba también con el sol y tal. Ya no solo de protección, sino hidratante normal de cuerpo. No sé si eso es lo más imprescindible que llevo yo para viajar, pero... Yo, para viajar, voy con unas maletas pequeñas y es verdad que probablemente al contrario que Teresa, pero es verdad que llevo una mochila siempre con las cámaras. Entonces llevo el dron, me lo llevo a todas partes que puedo, las cámaras, pero bueno, hablando de dron, en este destino, algunos que siempre hay que tener un poco de precaución, aquí me lo ahorraría. Es importante no... no llevar algo que no esté seguro que lo puedes transportar y la agencia Viajes Carrefour me dijo que, bueno, en este caso, el dron mejor dejarlo en España porque hay ciertos lugares que al final son un poco más sensibles a ciertas cámaras. Pero bueno, siempre intento llevar una mochila con todas las cámaras para grabar y hacer buenos vídeos para Viajes Carrefour. Y luego ropa poca, la bota siempre que sea alta y que sea dura para que me dure todo el viaje porque a veces me he ido a unas playeras que al segundo día me meto en un lugar con mucho barro y ya no me valen para el resto del viaje. Y la crema, la crema solar, cada año le doy más importancia. Y bueno, el pasaporte que no va en la maleta, va casi siempre conmigo y lo demás. Pues ropa siempre intento de manga larga aunque sea ligera si va a hacer calor que si hay ramas en lugares un poquito más difíciles de transitar siempre me ayudan. Y pantalones vaqueros que sean duros, que te protejan siempre me ayudan. Hablo de la experiencia, cómo se nota... No, es que me deja callada. Joder, es claro, no, no, es que la experiencia te hace eso, saber todos los detalles para viajar a gustísimo, ¿sabes? Pero es que estaba pensando y claro, yo te digo cuando voy de viaje de trabajo, si fuera de desconexión real y yo no me voy a estar grabando ni haciéndome fotos, creo que iría todo el rato en leggings. En leggings con zapatillas me parece hasta más cómodo que los vaqueros. Sobre todo si hace, no sé, calor, humedad, tal, un mono legging, ¿sabes? De estos que van pegados, así mona pero cómodo. Y una gorra no viene mal, sobre todo para sitios como Egipto, una gorra, un sombrero un poco que te cubra porque cuando estás, por ejemplo, en Abu Simbel me acuerdo que me hizo un sol y viento también. Acabo de recordar la sensación y va con trenzas todo el rato. Incluso hay mucha gente que te venden ahí pañuelos que si se levanta el viento efectivamente no hace falta que sea una tormenta de arena. Me paso en Jordania, por ejemplo, que se levanta muy fuerte y te golpea cuando estás en Cádiz y se levanta el viento igual y te da la arena de la playa. Esto es parecido, entonces hay mucha gente que lleva pañuelos que te venden ahí directamente que son muy chulos y también son útiles. Muy bien, muy bien. Oye, ¿recomendaríais este viaje a una familia con hijos? ¿Con niños pequeños? Y van mucho. ¿Sí? Sí, desde luego. Tengo, de hecho, unos amigos que viajan con el nombre de algo que recordar, que viajaron con Viajes Carrefour, Lucía, y la verdad que fueron con su chaval y lo disfrutaron. Tendría tres años. Ah, ostras, ¿vale? Sí, 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 sí. Y hicieron todo el itinerario con Viajes Carrefour, el itinerario que hemos hecho yo creo nosotros y vamos encantados y al chaval ya le metes en vena a Egipto y ya cuando a lo mejor es más mayor lo puede volver a visitar con otros ojos. Pero vamos. La pena que no lo va a recordar. Bien, con tres años. Yo lo llevaría un poco más mayor para que lo recuerde más porque es que... A partir de tres se puede y si es mayor, mejor. Claro. Pensaba que me ibas a decir que no era un viaje para niños. Me ha sorprendido, qué guay. Es que es muy divertido, hay un montón de cosas que ver. Bueno, los niños fliparán, claro, claro, claro. Teresa, cuando estuviste tú ahí en Egipto, ¿qué o a quién echaste más de menos? Esta era la pregunta que no sabía que... Yo sabía que... No sé. ¿Qué eché de menos? ¿A quién? A nadie, ¿no? O sea, yo estoy disfrutando y estoy... Tú con las pirámides tenías de sobra. A mi gato, como mucho, no sé. Pero, ¿a qué? Pastillas. Pastillas. ¿El qué? Pastillas. Pastillas. ¿Por qué te ríes? ¿Sabes lo que voy a decir? No, porque... A mí me te ríes patillas, ¿verdad? Es que no sé cómo decirlo. Sí, pues bueno, la comida como tiene muchas especias y... Y pido mucho picante y tal, sí, pastillas para que después no me duela la barriga. Se me olvidaron. Pero te las consigue el guía también. El guía es top. Lo que necesite. El guía es el hombre. Cambia de tema tú, que echaste de menos. Oye, hay que decir una cosa. Hablando de los gatos, los gatos eran sagrados en Egipto. Es que esto os va a gustar. Y por eso hay tantas estatuas y tantos jeroglíficos con gatos. Es más, los gatos, en esa época, cuando, si alguien era un descerebrado y mataba a un gato, tenía pena capital. Y si tú tenías un gato de mascota, ¿verdad? Yo creo que justa. Si tú tenías un gato, porque eran los primeros también, los primeros en tener mascotas, si se te moría el gato, en señal de luto, se depilaban las cejas, los dueños del gato. O sea, al final, los gatos como tenían ahí mucha importancia. Es más, una vez se morían, se momificaban, las familias que lo podían, porque esto también era un coste alto, se momificaban con los gatos. A mí eso me daba mucha pena. Sí, sí, sí. Lo de las cejas no lo sabía. Ya, imagínate, sin cejas, tía, estaríamos buenísimas. Pero por mi gato yo lo haría. No, yo por mi gato no tengo, pero por mi perra también. Y yo no lo he hecho y tampoco de menos. Y estaba lleno de gatos, todo, qué maravilla. Yo ya era feliz, iba cogiendo todo. Qué fuerte, qué fuerte, qué guay. Bueno, tenemos ahora una sección, digamos, muy interesante, que son preguntas, ¿vale? De gente que ha aprovechado este pedazo de descuento de 75% para el acompañante. Mucho descuento. Ojo, mucho descuento, de verdad. y quiero que les ayudemos un poco. Casi dos por uno. Casi dos por uno. Nada, les vamos a ayudar, ¿vale? Han hecho una serie de preguntas y quiero que las contestéis, ¿vale? Mira, vamos a empezar por Emilio, ¿vale? Que dice, ¿para entrar en los templos es necesario ir con los hombros cubiertos o con pantalones largos? Más para mujeres, ¿no? Por si vamos con tirantes. Hay cero problema con eso. Puedes ir como quieras vestida. No hay como en otro sitio el típico puestecillo para comprar un trapo, para taparte y tal. No. Puede ir como quieras. Cómoda, bien, pero sí, no tienen problema con eso. No tienen problema. Es diferente las mezquitas. Una cosa son los templos. Es verdad que incluso hay algunas paradas dentro del Cairo que son mezquitas súper grandes que molan un montón. Ahí es verdad que quizás sí hay que cubrirse el cabello, si no me equivoco, pero el resto de los templos... Porque es un lugar sagrado, ¿no? A día de hoy el templo está como un monumento. Vale. También pregunta si habría que llevar pañuelo tapando el pelo. No. Imagino que no, ¿no? No, no. Esto es igual para la mezquita solo, yo creo. Claro. Vale. María G, o algo así, maria G.m pregunta ¿Para viajar a Egipto es necesario ponerse alguna vacuna previa al viaje? No. Yo no me puse ninguna. No sé si te recomiendan alguna, pero yo... Pero que no. ¿No? No. Ah, pues muy bien. Muy bien. Yo diría que no hace falta. Vosotros nos pusisteis, eso está claro. Estamos aquí y ha pasado tiempo. No, no. Vale. Otro que tiene un nombre que no sé por... Y cuatro, Inés cuatro, está para Alejandro, ¿vale? ¿Sería necesario contratar un seguro de viajes? Pues sí, yo creo que sí. Al final es un seguro que incluso te lo puede ofrecer hasta Viajes Carrefour, que es poco dinero, no sé si son 30 euros o por ahí, y merece la pena seguro, porque al final es un entorno que no conoces y incluso si te pierde la maleta ya más allá de gastos médicos o si comes mucho picante y necesitas que receten algo en el doctor, pues siempre viene bien, la verdad. Y mejor no usarlo, mejor que sea algo que contrates y no necesites. Pero bueno, siempre vas con esa tranquilidad. Yo lo primero que hago en todos los viajes, mando a mi madre el seguro médico. Aquí lo tienes mamá, aquí tienes el número al que tienes que dar. Ah, quería que iba a decir que mandaba a tu madre a que te lo contratara. Eso es muy de hijo, ¿eh? Es muy de hijo, pero bueno, ya en este caso ya me lo gestiono y le mando. Le dice mamá, lo he cogido, ¿vale? No te preocupes que voy con seguro. Y sí, sí, muy aconsejable. Vale. Luego, Gemis pregunta, ¿qué nos recomendaríais con el tema del cambio de moneda? ¿Llevarlo desde España o cambiarlo en destino? Mejor cambiarlo allí, ¿no? Sí. Mejor cambiarlo allí, pero es verdad que al ir en un viaje que no estás por libre, en este caso está organizado, es que probablemente no necesites ni una libra, a lo mejor para propinas, pero te aceptan hasta los euros, ¿verdad? Sí, puedes darle euros, pero vamos, en todos sitios puedes pagar con tarjeta. Si lleva, pues a lo mejor para los mercadillos, si quiera, aunque creo que también tienen para tarjeta. Es que ya a todos lados tiene para tarjeta, en todos lados. Ya la pones y ya cambia un poquito por si te hace falta algo sin problema en el destino lo cambia. Sí, pero vamos, que si no quieres incluso o si vas a un grupo que lo haga una persona, Viajes Carrefour ya se encarga de todo y lo bueno es eso, que sabes lo que vas a pagar por todo. Le pregunta al guía. Le pregunta. Viene talla, batalla, te cambia lo que da falta y a los dos minutos te trae el mejor cambio posible de Egipto. Estoy segura. Más que guía, un asistente. O sea, te ayuda con todo. Mira, aquí tengo una pregunta muy interesante que es para las personas, además hoy en día que estamos como tan obsesionados con el tema de colgarlo todo, para una persona que quiere estar 24-7 conectada, ¿cómo hace para el tema de internet? Puedes coger una tarjeta. Yo creo que sí, qué memoria tengo. Llevaba una tarjeta de móvil, pero si no, también en los hoteles tienes wifi. En todos sitios pilla wifi. Efectivamente, pilla wifi en muchos sitios que yo soy de la opinión de desconectar lo máximo posible en el viaje, pero si quieres, porque tienes que mandar un email de trabajo porque te apetece, el propio guía, como hemos dicho, te va a ofrecer, nada más llegar, una tarjeta y no hace falta, como cuando vas por libre. Y va muy bien. Va perfecto. Vamos, en el Abu Simbel, dentro del sarcófago, pues ponen un ring. Yo soy de las tuyas de conectarme solo en el hotel y durante el día disfrutar. Pero bueno, en este caso iba posteando más y sí que compré una tarjeta y me acuerdo que me costó nada, duro 20 o 30 euros y iba súper bien el internet en todos lados. Y no se me gastó, además me dijo si se te gasta, dime y te doy otra y no se me gastó en todo el viaje. Vamos que la puede dejar a alguna amiga y se va. Oye, todavía tengo aquí. Qué bueno, qué bueno. Y el tema del visado, ¿se necesita visado para viajar a Egipto? Y en el caso de que sí, ¿cómo se consigue? Sí se necesita, yo no lo sabía. Lo que pasa que te lo gestiona, vejas que se necesita, vamos, tan fácil que le dejas el pasaporte, no sé cuánto vale ahora mismo, es poco, y te lo da directamente, no hace falta ni esperar cola, es también otro de los beneficios de ir en viaje organizado. Él llega al guía, te da el visado en un minuto, si no, tienes que esperar una cola y es un poco más tedioso. Así que se necesita, pero es algo tan fácil. Yo lo viví también así, y es un poco rollo si tienes que ir a la embajada a gestionarlo tú y tal, con Viajes Crefus no me enteré. Eso es, eso es. La verdad que es un gustazo, que te lo den todo hecho, que es una maravilla. Oye, una pregunta que nos hace un tal tinitarufo. Buen nombre. Un nombre muy normal, sí, que me parece interesante porque nos pregunta si con la situación actual de los países vecinos es seguro viajar a Egipto. 100%. Yo es que viajé ya anteriormente y nunca he notado... Mi hermano fue hace dos meses y perfecto. A ti no te afecta. Nada, nada. Además, lo bueno que incluso yendo con Viajes Granizado tiene una policía turística en Egipto solamente para los turistas porque al final es una fuente de ingresos muy importante del país. Claro, los tienen que cuidar, que estén ahí protegidos. Y siempre todos los circuitos turísticos para ver las pirámides, para ver Abus Simbel en todo el Nilo, al final, ningún problema. Y bueno, los problemas que hay por el mundo es verdad que están aparte y Egipto pues está protegido 100%. Es que no hay fallo, no hay fallo. Es que esto no hace aguas por ningún lado. Es una maravilla. Yo creo que nos hemos dejado alguna pregunta pero las más importantes las hemos contestado. Ya estamos terminando entonces quiero saber cuál es vuestro próximo destino. Pues yo me voy justo donde viene ella. Acaba de llegar hoy de República Dominicana. No se nota. Estáis morenitos. Los dos, estáis morenitos. el moreno madrileño y ahora voy para allá y luego después a Puerto Rico con Viajes Carrefour también. Así que bueno. Yo quiero ir a ese. Pues estás a tiempo. Yo voy a México. Ah, qué bueno. Pero en mayo. ¿Ha sido alguna vez o es la primera? Es la primera vez. Es raro. Todo el mundo ha estado en México. Pero yo he ido muchas veces a China y siempre voy para para la otra zona. Mucho a China, Tailandia y tal pero Centroamérica, Latinoamérica la conozco poco. Estoy empezando ahora. Muy top México. He estado tres veces y es un sitio también. Y para comer. Hay pirámides también y comer. Bueno, si te gusta comer en México te va a flipar. Viajes Carrefour tiene buenas ofertas. Ojo, eh. También es para mí. Si podemos hacer una entrevista aquí y otra en México, Miguel. Ay, tío, es que como las tira de bien ese chico. Yo lo veo, claro. Es una joya. Es una joya. Bueno, chicos, me queda todavía una pregunta que nos hizo nuestro invitado anterior. ¿Vale? Uy, qué cara me habéis puesto. Esto no lo esperabais, ¿eh? Esto, vamos. Mira, os la voy a dar, ¿vale? A ver si entendéis la letra si no me lo decís. Es la última que está en negro, ¿vale? Luego, cuando terminemos, me ponéis vosotros una para el siguiente. ¿Cómo te ves cuando te ves desde fuera? Ojo, esto es profundidad pura, ¿eh? Pues mira, al final un buen escaparate es el Instagram, ¿no? Yo creo que un poco lo que ponemos es cómo nos gusta vernos. O así lo veo yo. Y bueno, yo lo que comparto casi el 100% son mis viajes. Por eso también estamos aquí o estoy aquí, en este caso, hablando con vosotras porque es lo que me apasiona. Y creo que es la única manera que puedo ayudar a la gente que me ve. Anda, este sitio, qué guay, ¿no? Y oye, que esta idea me parece interesante para ese destino. Es lo que intento compartir, mis experiencias de viajes. Entonces, me veo desde fuera como alguien que le gusta viajar, principalmente. Luego, cada uno tengo muchas más pasiones y muchos más hobbies. Pero me gusta verme así, como un viajero que le apasiona viajar y que la mejor manera de vivir es viajando. Esa es mi manera de verme. Yo es que al final comparto sobre lo que más me gusta y al final parece que mi vida es hacer fotos, gatos y hacer de comer o estar comiendo. Y entonces creo que la gente piensa que tengo una vida como muy simple y después hay mucho más. Y también, no sé, hablo mucha broma, hago mucho el tonto y a lo mejor puedo tener una imagen más de pava, de mi tontería. Pero creo que se refleja después bastante lo que es mi esencia, mi forma de ser, pues no sé, la naturalidad. Creo que... A mí me has caído muy bien. Mucho mejor de lo que pensaba que me ibas a caer. Me has caído... No, no, no. No pasa nada. Lo voy a explicar. Lo voy a explicar. Ya, suena raro. Pero de verdad que me has caído muy bien. Me parece súper natural, súper maja y eso es súper normal. Es que a él ya le conocía. Por eso no le digo nada. Ya me caía bien de antes. Pero me has caído muy bien. Me pareces muy top. Muy guay. Muchas gracias. De verdad. Yo creo que al final, si puedo aportar algo más que como te ves de fuera o como te ven, pues es verdad que las redes no dejan de ser redes. Todos sabemos que detrás de una pantalla o un feed de Instagram o TikTok hay una persona que seguramente merece la pena conocer. Yo también tengo la suerte de conocerte y es verdad que las entrevistas las haces genial, pero la suerte que tienen los que te conocemos detrás de la pantalla, pues oye, es un privilegio y es... Qué monos que este, chicos. De verdad, cómo habla, ¿eh? Oye, no, de verdad, sois los dos muy guays. Me encanta que hayáis venido. De verdad, gracias por venir. Además, hemos conocido mucho sobre Egipto, que es un destino por lo que veo también muy top. Y nada, nos habéis ayudado, ¿verdad? Yo creo que sí. Nos falta un par de horas de hablar. Sí, sí, podríamos seguir por lo que veo hablando y nada, que muchísimas gracias por estar aquí y espero que todo el mundo que nos ve y nos oye le haya encantado este especial Egipto porque ha sido muy guay. Muchas gracias. Gracias a ti. Un placer. ¡Gracias!